Hola, buenas. En las colores de Santana había organizado un sorteo para el 18 de diciembre. En esta vez organizamos el Radio Telemaratón para el beneficio de todo nuestro querido Francisco Duarte. Dispusimos la fecha y siempre por una u otra causa teníamos que hacerle alguna posposición. Hoy, sábado 25 de febrero, hemos organizado una doble actividad. Una venta de pulgas, no fácil, ha sido donada, de forma tal de que la vendamos a muy económico precio y la comunidad se beneficie y realizar el sorteo de la jefa. En este momento, aquí tenemos las coletillas de los boletos vendidos y los premios son dos canastas con alimentos, un paquete de arroz, un saquito de arroz y un cerdo. Vamos a empezar por el sorteo de las canastas. Los niños van a ayudar sacándolos por los niños. Venga, dale hacia la manita. Senta atrás para la manita. Ahora la hice ahí. Uno solo, saca. Uno solo. Se beneficia de una canasta, Argentina y Hidalgo, que vive en la calle Sánchez. Una canasta. ¿Quién es esa? Argentina y Hidalgo. Otro. Ok. Yo quisiera que hay contato lo que voy a poner. ¿No me dé la última? No me dé la última. Vamos a soltear la próxima canasta. Esta señorita bella. La venga en la dosis de sus manos. Ahí está la cámara, ahí está la manita. Yolanda, dice... Yolanda, dice... El boleto de la primera canasta es el 0073. Y el de la segunda canasta 00534. Vamos a sacar ahora el saquito de arroz. Un saquito pequeño de 25 libras de arroz. Este jovencito aquí, con su manita limpia, nos va a sacar... Y... Amanda Silverio Vezloa. Amanda, ¿qué sacaste el arroz? El... El boleto 00507 de Santa Lucía. ¡Ah! ¡Ah! Se saca el saquito de 25 libras de arroz. ¡Epa! ¡Cómo que es el arroz! Vamos a ver ahora... Quisiera que no me dieran pala. Quien es que va a beneficiar... ¿Por serio? ...del cerdo. Ya, pon otro, pon otro. Vamos a ver. Quien es que... Quien es que va a beneficiar del cerdo. ¡Ah! 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 Vamos a ver. Quien es que va a beneficiar del cerdo. ¡Ah! 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 ¡Pero esta! ¡Eso es un gran resultado peor! ¡Woo! El cerdo... ¡Ah! El cerdo... ¡Ah! 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 Queremos agradecer a todos nosotros, los intentantes del Cruz de Leones, el apoyo que nosotros recibimos de la comunidad en todas las actividades de historia económica que organizamos, puesto que esos fondos que la comunidad aporta vuelven a la comunidad en otros servicios como operativo médico y otras jornadas de servicio que realizamos. Nuestro presidente, Pedro López. No, 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 no.